¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira Y hoy vengo a explicaros Cómo se descarga el Torchic promocional De evento de Nintendo A ver, vamos a entrar en Pokémon X ¿Vale? A ver, vamos a ver A ver si entra A ver, sí, sí, sí Nos saltamos todo, bueno Tenemos que darle a regalo misterioso, ¿vale? Y a recibir regalo Sí, ya está iniciada Y le tenemos que dar a recibir por Internet Nos queremos conectar a Internet Y bueno, tarda un poquito Así que mientras tanto os voy a explicar un poquito Pues... Pues... ¿Cuándo es? ¿Vale? Bueno, este Torchic está disponible desde hoy, día 12 de Octubre Hasta el 15 de Enero de 2014 Y creo Creo Que dicen que igual se puede volver a redistribuir No sé Que se puede volver a redistribuir más adelante Pero bueno A ver, aquí lo tenemos Un Torchic especial Aquí tienes un Torchic Que posee una habilidad oculta Y que lleva consigo una mega piedra Este Pokémon te será de gran utilidad A lo largo de tus aventuras En Pokémon X y Pokémon Y Vamos a recibir este regalo Aquí lo tenemos Mira que bonito ¡Ay, qué cuqui! ¿Cómo corre? ¡Ay, qué cuco es! Bueno, y ahora tenemos que ir a la repartidora De cualquier centro Pokémon ¿Vale? Vamos a ver Ok Vamos a ver Ahora salimos Esperamos que cargue otra vez Y nos vamos aquí Mismo A ver Estoy en Ciudad Luminalia Sí Vale Es que ya sabéis Tenemos que ir al centro Pokémon de Ciudad Luminalia Que no me acuerdo dónde está Buena pregunta, ¿verdad? No, por aquí no Por aquí hay un obrero que no me deja pasar Vaya por Dios A ver, creo que es esto El centro Pokémon no está por aquí Ahí está Es eso de ahí, rojo Esto es el centro Pokémon A ver Entramos a Ciudad Luminalia Voy a comprobar si tengo espacio en el equipo Porque necesitáis tener un huequito ¿Vale? Sí Solo llevamos a estos Vale Pues nos vamos a hablar con esta señorita Que ha aparecido aquí Buenos días Tú debes de ser Lira He recibido un regalo misterioso para ti Aquí tienes Bueno Y hemos recibido un Torchic Hasta la próxima Adiós Vamos a ver el Torchic A ver Leches A ver Aquí tenemos al Torchic de evento Pues ya veis al Al nivel No os le veo el nivel Bueno Tiene la habilidad de impulso Que Ah bueno, está al nivel 10 Perdón Tiene la habilidad de impulso Es entrenador original XY Y bueno Pues tiene los ataques normales Y tiene equipada la Blasikenita Y tiene una Pokeball especial también Y me he tocado naturaleza serena Que es una puñetera mierda Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y tiene una cinta Que es la cinta principal Cinta de vacaciones especiales Que no sé qué es Bueno Supongo que indica que es de evento Bueno chicos Pues este ha sido el evento de Torchic Espero que os haya gustado Y dentro de un ratito Pues nos vemos con más vídeos de Pokémon XY ¡Hasta luego!